Arpa Maestro Ah, me les voy a presentar, con respeto y con cariño, yo soy el nuevo copero, el nieto de Florentino, compañero de la copla, hermano de mil caminos. Parrandero de los buenos, destaca todo mi niño, y en mi pecho me palpita, la garganta de un cubiro, y a rentarlo y a turpiado, por dentro llevo sus signos, las cosas le salen mal, pero que se meta conmigo, mi madre fue la sabona, yo me entero mi padrino, yo valgo siempre de noche, frasco de agua y de camino, que me alegre con tus cantos, y me borre lo martirio, no le tengo miedo a fiera, incluso al oreo crecido, Voy de caruna para randos y cantar con mis amigos, y en la punta de una aguja, soy el que para un pino y me escario, con cualquiera cantándolo un pajarito. Pura, 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 quita a tu hijo, de la tierra a la pedroña, y de mantecal. Mantecal, mantecal, mantecal. 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 Mantecal, mantecal, mantecal. Mantecal, mantecal, mantecal. Mantecal, mantecal, mantecal. Mantecal, 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 mantecal. Mi nieto de Florentina, yo canté con Satanás En una cruz se acabó Estando en la noche oscura de partila Con cuchillo con mi carganta de plata La fina y ticabrillo Y si salen en mi llazo, me lo matan al bolsillo Pero ten atención señores, imparen en el oído Aquí está Jorge Alejandro, cantando no desafino Por el que eso sí tengo yo, son de las cuerdas que rimos Copero que se me meta, seguro que lo fusilo Soy igual una fiesta ya, pa' destruir el enemigo Con paciente a todo el mundo, me corozco como un indio Contraputeando con el arma, soy el copero agresivo Y ahora para decidirme, mi oro para culmino Que viva el folclore llanero hasta lo más infinito Muchas gracias Y que viva nuestro folclore llanero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!